hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es y cela pues hoy es día de ejercitar cómo amanecieron el día de hoy hoy lunes no en mi pueblo se dice ni las gallinas ponen o sea que es lunes como para pasarse un poco más relajado pero también para activarse ok para para sentirnos con energía siempre siempre entonces dije vamos a grabar este videito para animar aquí a mis suscriptores adorados a que también hagan un poco de ejercicio el día de hoy y si no lo quieres hacer pues hazlo mañana pero tú hazlo ok bueno ves el vídeo de aquí de este chico de esas sentadillas buenísimas buenísimas porque yo yendo necesitando un poco de pompis no fui agraciada nunca he tenido pompis y y pues digo ay caray a esta edad quieres tener pompis y cela pues digo pues todo sea por trabajar las pompis el abdomen porque aquí hay trabajo de abdomen es adrenalina pura qué tal si me acompañas a hacerlo anímate no seas malita malito vamos a hacer unas cuantas a ver a ver qué tal ok bueno pues empecemos aquí está el cuadrito está el chico haciendo estas maravillosas sentadillas y pues hay que intentarlo pues si puedes alzar más tus tus piernas pues álzala más es poco a poco si puedes hacerlo más rápido rápido si no pues ahora sí que como tú puedas hacerlo es una maravilla estas combinación de sentadilla con los brazos no sé cuántos llevo aquí el punto ya no es contar sino las que tú puedas hacer porque eso es muy importante ay 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 estoy un poquito oxidada hoy vamos a seguir haciendo otras más trata de hacerlas aquí junto conmigo ahí me comentas cómo te te fue si no te deblen tus piernas es que a veces no estamos acostumbrados pero hay que hacer que nuestro cuerpo trabaje para quemar esas calorías e irlo moldando poco a poco dios puedes hidratarte puedes tomar tantita agua poquita mojate tú tus labios tantito no bebas mucho porque va a dar tu estómago ahí sonando agua ok vamos a hacer más ya me equivoqué creo hazlo conmigo eh tú hazlo no nomás me quedes viendo vamos a hacerlo juntas hazlo no nomás me quedes viendo vamos a hacer más ah alguien lleva la cuenta buenísimo buenísimo ya te dije que no es importante contarlas hazla que tú puedas porque eso marca la diferencia quizá quizá mi gatito acompañándome a Wilson voy a hacer unas diez más y ¡Gracias! ¡Gracias! Te dije una 10 más Aunque te he dicho que no hay que contar Pero son las que iba ya a llegar Por favor hazlas No te quedes atrás Mira En serio Hazlo En serio, tempranísimo Cuando te levantes, haz unas de estas Y vas a ver Como te vas a sentir bien Chingón, chingón Así como decimos aquí Oyes, espero que te haya gustado Este video Mi teléfono Espero que te haya gustado ¡Uff! Hazlo tú también Muévete Como te vuelvo a repetir Anímate A ejercitar un poco Quizás no todos los días Aunque sea tres o cuatro veces a la semana Agüita También no te No te Prohibas tus comidas favoritas Simplemente aquí es comer menos Quita tortilla A ver, ¿por qué? Fíjate En tres semanas, cuatro semanas O sea, un mes Proponte tú Si comes tortilla Elimina las tortillas Elimina el pan En serio Por un mes El azúcar No consumas mucha azúcar Toma tu tecito Tu cafecito sin azúcar No bebas refrescos Bebe agua Come frutas Lo que puedas Pero elimina esas cosas que te acabo de mencionar Por un mes Ejercita todo lo que puedas Sin matarte tanto Y vas a ver Lo que vas a lograr Así que Son mis mejores deseos Que estés muy bien Tú, tú, tú Todo lo que me están viendo Gracias por estar aquí Cuídense mucho Hasta pronto Feliz lunes